Ese primer recuerdo y también aquel último adiós Se pusieron de acuerdo con una canción Me partieron el alma, me rompieron el corazón Solo a veces contigo encontré la solución Da igual que haya pasado el tiempo, aquí siempre tendrás tu rincón Hiciste que mi alma sintiera el calor Si cuando el fondo está sonando, sonríe cada generación ¿Cómo no voy a creer en la magia del rocadrón? Si hace más de 100 años que sienten ellos lo mismo que yo ¿Cómo no voy a creer en la magia del rocadrón? Lo mejor de la vida Y también quizás lo peor La mejor salida La imaginación Con el paso del tiempo Nos podremos distanciar Pero tú y yo somos uno en este lugar Da igual que haya pasado el tiempo Aquí siempre tendrás tu rincón Hiciste que mi alma tuviera distorsión Si cuando el fondo está sonando, sonríe cada generación ¿Cómo no voy a creer en la magia del rocadrón? Si hace más de 100 años que sienten ellos lo mismo que yo ¿Cómo no voy a creer en la magia del rocadrón? ¿Cómo no voy a creer en la magia? Si ahora voy yo No voy a creer en la magia del rocadrón? No voy a creer en la magia del rocadrón Si contigo empezó todo Yo ahora no puedo esperar Siempre vive en tu recuerdo Si hay historias que contar Y si hay ganas en el pelo Es que hay algo nuevo por llegar Lo que ayer te hizo feliz Mañana será la eternidad Si cuando el fondo está sonando Sonríe cada generación ¿Cómo no voy a creer en la magia del rocadrón? Si hace más de 100 años que sienten ellos lo mismo que yo ¿Cómo no voy a creer en la magia del rocadrón? ¿Cómo no voy a creer en la magia del rocadrón? No voy a creer en la magia del rocadrón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!